Del 22 al 24 de julio, Quillabamba será sede del primer campeonato internacional de volei 2017. En las categorías sub 12 y sub 14 participan Club Géminis de Lima, Club Deportivo Alianza Lima, Club Deportivo Los Ángeles de Bolivia, Club Mercedarias del Cusco, Liga Distrital de Calca, Liga Provincial de Quillabamba. En el Coliseo Jorge Altamirano Andrade, Auspicia, Municipalidad Provincial de la Convención, promoviendo el volei convenciano, primer campeonato internacional de volei, Quillabamba 2017.